Costa Rica está demostrando su capacidad para mejorar el transporte aéreo con el remozamiento de los aeródromos en la zona sur del país. Con esto, no sólo mejora la interconexión local, sino que genera mayores oportunidades de empleo y la generación de encadenamientos en distintos sectores, como lo es el caso del sector turismo. Una de las obras es la culminación de la terminal aérea y de la reconstrucción de la pista de aterrizaje en el aeropuerto local de Palmar Sur. El director general de aviación civil Guillermo Hopp detalló que se construyó un moderno y amplio módulo terminal aéreo con su respectivo parqueo vehicular, mejoramiento de franjas de seguridad, demarcación horizontal e iluminación de la pista de aterrizaje. Los trabajos comprendieron además la reconstrucción de toda la estructura de la pista de aterrizaje y su ampliación que pasó de 12 metros de ancho por 1.400 metros de largo a 18 metros de ancho por 1.300 metros de longitud. La inversión supera los 1.450 millones de colones con recursos propios del Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil. Adicionalmente, se encuentra en proceso una segunda etapa, la cual consiste en la adjudicación para el aseguramiento de las franjas de seguridad, en donde se realizará la construcción de gaviones con una inversión de más de 500 millones de colones. El director general de aviación civil Guillermo Hopp recalcó que toda esta inversión forma parte del esfuerzo que realiza la institución para apoyar la reactivación económica del país, en especial a la zona sur, y que los aeródromos locales cumplan con las normas y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional. Bueno, estamos sumamente contentos con la inauguración de este aeródromo en Palmar Sur. Esto es fruto del esfuerzo de todo un equipo que hay detrás. A mí me toca representar a la institución. Sin embargo, quiero en estos momentos darle la oportunidad a mi compañero Oscar para que, en representación de la unidad de infraestructura de la Dirección General de Aviación Civil, nos comente un poco qué nos va a permitir a nosotros como país y la inversión que se ha realizado específicamente en este aeródromo de Palmar Sur. Como usted lo dijo, don Guillermo, es un trabajo de equipo. Somos arquitectos, ingenieros civiles, electromecánicos, contadores y todo el apoyo de todos los departamentos de la Dirección General de Aviación Civil, contaduría legal, que gracias, es el fruto de un trabajo de toda una institución. Estamos muy orgullosos de tener, contar con infraestructura moderna de primer mundo, con materiales modernos, de alta durabilidad, bajo mantenimiento, una terminal que tiene bajo consumo de energía y las últimas tecnologías. Estas obras en Palmar Sur forman parte de una inversión total de más de 6.900 millones de colones que realiza Aviación Civil para la modernización de aeropuertos locales en la región Brunca, que incluyen además Pérez Celedón, el de Golfito y el de Draque.